¡Vamos! Pero me duele en verdad Que te pude yo alcanzar Es una falta de conciencia Quiero mejor por igual No tener una amistad Yo no quiero ir a la escuela El temor me va a dejar Porque tengo que escapar Por favor, dejame el mal Dejame el mal Yo no quiero detener el tiempo Mirame la santidad Voy a hacer que yo formar Es un estilo y cierto como el resto ¡Vamos! 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 Muchas gracias, muchas gracias, un aplauso para todos ustedes cabrones, gracias por nuestros años de lucha y resistencia cabrones, se queda con el coco, gracias, se queda con el coco, gracias, 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 gracias.